Los premios Soberano 2018 parece que se vestirán de urbanos. Ya habíamos comentado que posiblemente iba a haber un trío musical. Un trío musical, un trío mal pensado. Entre El Alfa, El Lápiz y Mozart La Parra. También va a estar Little Shark. Pero no, entonces descartaron a El Alfa, descartaron al Lápiz, cállame a la niña, y también entonces metieron a Little Shark y a Chimbala. Y a Chimbala, ¿tú sabes qué? Little Shark y Chimbala tienen un tema junto, ambos a la parte, cuídate, y adiós que te me cuide, de ti me quite, hace mucho, bye bye, se llama el tema, que está nominado por cierto. Mira a Chimbala, ese es Don Miguelo, que también estaría en uno de los municipios. Don Miguelo estaría parte de ellos tres. Va a haber como dos opening, un pre y un opening. Y dentro de ellos van a estar esos urbanos, aparte del homenaje a Sergio Vargas y demás, la parte de Daddy Yankee, la parte de Víctor Manuel, y bra, 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 las premios. Es verdad, la de Santiago, la de Criminal, va a cantar. Nati Natasha. Nati Natasha. Nati Natasha. Mira, bacana. Si no ponen urbano, eso va a estar muerto. Pero Daddy Yankee que mismo también. Sí, Daddy Yankee también. Yo creo que estos premios lo están patrocinando Euphoria y VIP Room. No. Yo te voy a decir una cosa, a mí me parece muy bien que los urbanos estén en los premios soberanos. Han tenido un buen año, y hay que respaldarles. No, el mejor año. Es que si ponen otro tipo de música, la gente se aburre y va a pasar como los Oscars que tuvieron la audiencia más baja de toda la historia. No vayan mal lejos. Vayan a venir a Venezuela y no me lo creen. No vayan mal lejos. En la pasada edición de la celebración de 30 años de Premio Lo Nuestro, todo lo que se presentó allí, por urbano, habían artistas tradicionales de otros géneros, pero están picados de artistas urbanos para darle la connotación que en este momento la música urbana está llevando a nivel internacional la posición número uno de todos los géneros musicales. Por ella pusieron a Ricardo Montaner cantando una canción del 81. Ahora sería bueno. A quien más, Laura Pausini también haciendo featuring y eso. A ver, aparte de ser yo valga, ¿qué otra orquesta de merengue van a llevar? No, lo que pasa es que también la gente de esa época ya está muerta. No, mentira. Pero yo creo que, bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Si así no nos gusta, hay que adaptarse a los tiempos.